Y a veces está en el fierro caliente al rojo vivo. ¿Cómo? Este dedo se llegó a estripar un montón de veces, pero quedó así de chueco, miren, se fija. A ver, entonces ustedes nos dicen, ¡ay! Sí sale al rojo vivo. Es que ahora sí que se moldea a base de golpes, ¿verdad? Como nosotros la gente. Yo me casé de 14 años con él, ya que llevaba a su chiquilla al cerro a hacer carbón. ¡14 años! Al primer matiazo tiene que volar un pedazo. Ok, listos. Ahí está. Si fuera fierro, dobla y dobla y dobla. Pero no se parte. Pero no se quebra. Como estos son de las trocas, de los brazos de las trocas, de los carros. Y con eso hacemos talaches. ¿También? Con eso hacemos unos talachitos. Hacemos talachitos jardineros. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. Hoy los saludo desde Calvillo, Aguascalientes. Nos encontramos visitando este pueblo mágico que, bueno, ustedes ya lo habrán escuchado. Es muy famoso por su producción de guayabas. Hoy vengo a visitar a Don José, que él es un herrero, pero que trabaja la fragua. Es algo que a lo mejor para muchos no les suena la palabra de fragua. A lo mejor hay quien es, ¿sí? Pero para ello, pues, los invito para que me acompañen en este video y conozcamos a Don José y el trabajo que él realiza. Bueno, amigos, pues, ya nos encontramos aquí en el domicilio de Don José Serna, que ya nos está esperando por aquí y que los saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo está, Don José? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Pues bien, bien, gracias. Muy contentos de estar visitando nuevamente por aquí Calvillo. Qué bueno que nos visitan de nuevo, porque habían venido una vez, ¿verdad? Ya la había visto aquí en algunos otros videos. Yo les decía que hoy venimos a platicar con usted porque, vaya, para muchos la palabra de fragua, a lo mejor la han escuchado, otros a lo mejor ya lo conocen, pero es un oficio, pues, ya muy antiguo, ¿verdad? Muy antiguo. Desde Pedro Infante filmó algunas películas haciéndole que él era herrero. Pero que es un trabajo a la vez difícil, ¿no? Pues, muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que es un poquito pesado porque estar aplastando fierro duro a puro martillo y marro. Vamos a saludar aquí a doña Mari del Socorro. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Yo soy María Cerna, esposa de José Cerna. O sea que sus hijos son Cerna, Cerna. Mis hijos son Cerna, Cerna. ¿Ese es un apellido aquí de Calvillo? Sí, es que este apellido vino con los españoles y los franceses a la presa de los Cerna. Y aquí fue donde los Cernas pudieron, en fin, y se dejaron su apellido. Toda su familia de herrero, un promedio de unos 80 años en su familia, el papá de él y luego él y sus hermanos. O sea que toda la familia lo ha estado. Toda la familia ha estado haciendo este oficio. Y no queremos que muera con él ni con ellos porque es un oficio que se está perdiendo. Ya cada vez es menos, ¿verdad? Es menos, es porque es peligroso. Les da cáncer pulmonar. Algunos han muerto de eso. Uy, es de los riesgos que... Es de los riesgos que corre ese. Pero ya ahorita ellos se protegen con cubrebocas, con un ventilador echando el humo o que se vaya para el otro lado. Y ya están más protegidos que antes. Ah. Y de hecho mi esposo es sobreviviente de cáncer pulmonar. ¿De un José? Sí. Ajá, hace 20 años. ¿A causa del trabajo? Sí, a causa del trabajo. Pero por eso es que todos los herreros se deben de proteger para que no corran ese riesgo de enfermar. Jamás me lo imaginé que pudiera pasar esa situación. Sí, en un tiempo sucedió que estaban todos mis hijos chicos, ya algunos ya estaban grandes, y le dio el cáncer pulmonar y de hecho tuvimos que vender nuestra casa para atenderlo. Y se gastó muchísimo y pues, bueno, éramos una casa chiquita y luego esta, porque había que atenderlo a él. Claro, lo principal era sacarlo adelante. Pero aquí está la salud de él. Pues él, digo, está bien él, ya. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí. Qué bueno, pues nos da mucho gusto saludarlos. Y luego, no, déjenme les presumo los olores que se están desprendiendo aquí, porque acá de este lado su hijo, ¿verdad? Guillermo. Ay, perdón. Bueno, sí, su hijo. También, ¿verdad? Miren, acá están haciendo unos pescados fritos. No, 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 que huelen delicioso. No, pues es que nomás veanlos, ¿verdad? Los vamos a antojar de plano en este video. Vamos a antojarlos con estas delicias que ustedes están preparando. ¿Estos son aquí de la presa? Son del chique. ¿Del chique? Ay, pero mire qué rico. Sí, del chique Tabasco. De allá viene. Sí, traemos. De hecho, Miriam lo vende. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Pues aquí ya huele muy rico porque están preparando. Ahora sí que estas, ¿qué son? ¿Mojarras? ¿Qué es mojarras? Son mojarritas, ¿verdad? O tilapia, que le dicen tilapia. O la tilapia. Acá ya tienen unas papas fritas también, unos chilitos también ahí ya toreaditos. Vean nomás qué delicia. Bueno, me dice doña Mari que ahora sí que nos sintamos como en casa. Que con esa confianza, y nosotros como somos muy de confianza, vamos a agarrar aquí, antes de que se nos enfríen. Claro. ¿Verdad? Porque ahorita está súper calientita. Vean nada más. Si les gusta con tortilla, para calentarles tortilla. No, no. Yo creo que así está más que... ¿Bien? Que bien, pero vean nomás. Qué bonito se ve. ¡Ay! Qué bonito se ve. Y luego, miren, le vamos a servir acá unas papas. Este no es para mí, es para el camarógrafo. Es para Carlitos, para que no digan que no comemos bien, ¿verdad? Porque ahorita vamos a seguir grabando por acá, miren. Ahí está. Y bueno, pues ya que si lo queremos más picocito, miren. Ahí está. El aceite entra hacia adentro. Hay mucha gente que lo hace así a lo parejo, y no se cocen igual. ¿Cómo tiene que ser como hacia adentro? Cuando la hace así, el gallito se hace adentro, el gallito se mete para adentro, y queda más doradito, y queda más rico. Es el secreto de los restaurantes. Bueno, hay algunos que sí lo hacen así, y lo hacen derecho. Y se fija bien, tienes que esperarte a que el aceite, ¿cómo se viene acá en la parte de abajo? Para que no se pegue. Porque tiene su punto de darle vuelta también. Porque si le das vuelta, cuando está todavía no está muy cocido, muy dorado, se pega. Y ya, pues, bueno, es lo que yo hago así, yo le pongo aceite con la paleta. Sí. Para que se vaya dorando en la parte de arriba, y no se llegue al patato. Y que de modo que cuando lo sacas, ya queda completito, bien doradito, ¿verdad? Así como aquellos. Como si acabamos de servir acá en el plato. Exactamente. Vamos aprendiendo a algunos que irse acá de la cocina. Ahí están los limoncitos. Ok. Bueno, pues ahora sí que vamos a probar esta deliciosa mojarra o tilapia, pescado, pero es que de veras los olores son fantásticos. Vean, está saliendo el vaporcito, está súper calientito, pues lo acaban de sacar acá del disco. Bien cocidito, calientito, y bueno, pues con permiso. Ah, está muy bueno, ¿eh? Mí, nomás. Lindo doradito. Acá tenemos unos limones para la gente que le quiere poner limoncito. Y los papitos. Igual, sí. Antena y valentina. Ah, gracias. Delicia. Bueno, pues ahora sí que ya disfrutamos de este delicioso pescado. De veras, muchísimas gracias, señora Mari. Se lo hicieron con este almuerzo que miren, ya nada más nos quedaron unos puros huesitos. Y es que esto es no saber comer porque lo desbaratamos mucho, ¿verdad? Pero sí nos lo comimos. Ahí está, esto es lo que quedó. Pero es que saben qué, los voy a hacer acá a un ladito porque queremos a ustedes platicarles que la señora Mari hace estas deliciosas galletas, ¿verdad? que es usted una señora trabajadora y en sus ratos libres hace estas galletas que son deliciosas. Miren, estas me llamaron muchísimo la atención porque son de ajonjoli con plátano. No llevan ningún otro endulzante, ¿verdad, señora Mari? Nada, nada. Puro ajonjolí con plátano muy maduro con el ajonjoli. Pero platíquenles cómo es que surgió la idea de estas galletitas. Las voy a abrir para poderlas mostrar. Que de hecho ya las habíamos abierto, ya nos comimos una. Pero esto fue pensado para las personas que son diabéticas, ¿verdad? Me dice usted. Sí, es que seguido yo estoy vendiendo porque aquí en la Plaza de Calvillo yo vendo mi producto y seguido me dicen las personas es que yo no puedo comer, soy diabética. Y entonces pensando en ellas empecé a hacer las galletitas de ajonjoli porque únicamente su endulzante es el plátano. Pues un diabético se puede comer medio plátano sin cuidado. Entonces, unas tres galletitas que se come quizás tenga una cuarta parte de plátano. Y por eso es que surgió la idea de hacerles también a ellos. ¡Qué bonita! Estas de avena con nuez, arándanos y cacahuate, coco, son muy ricas. Vienen muy energéticas porque de hecho son muy saludables. Esta también las hice pero porque mi esposo enfermó también y empecé a hacerle pan integral y las galletas de avena. Y luego las muchachas jóvenes que no les gusta cuidarse tanto decían, no, nosotros queremos algo dulce, diferente. Y entonces surgió la idea de hacerles las de mantequilla con piña. ¡Ay, están deliciosas! Y así fue como se las empecé a hacer. Y todo este producto lo vendo ahí en la plaza y pues se vende muy bien. Entonces, a usted le encuentra, señora Marín, ahí en la plaza, centro de Calvillo. ¿Cuánto? Sí, tres días a la semana. ¿Qué día está ahí? Martes, jueves y viernes. ¿Martes, jueves y viernes le encuentran a partir de qué hora? De las cinco de la tarde. ¿De las cinco que un par de horas? Sí, hasta que termine. ¡Oh, hasta que se termine! Hasta que se terminen todas las que llevo me regreso a la casa. No, se las recomendamos. Cuando vengan a Calvillo, vayan a buscar a la señora Maristán. De veras, deliciosa. Yo probé la de ajonjolí. Está muy, muy rica. Y esta, pues, también es una delicia. Me la imagino con un cafecito, un vasito de leche también, ¿no? Así, pero de verdad, súper rico. Un atole de guayaba. Ya que estamos en Calvillo. Un atole de guayaba, sí. Y felicidades porque son unas gallitas muy ricas, caseritas. Y, bueno, sobre todo, pues, saludables, ¿no? Ya nos encontramos aquí en lo que es el taller. Y yo quiero presentarles a Sarai, que ella es hija de la señora Mari y del señor José, ¿verdad, Sarai? Y, miren, en ella podemos ver esos ojos de color que doña Mari me decía que es algo característico de la gente de aquí de Calvillo, ¿verdad? Qué ojos tan bonitos. Y muy blancos. De verdad, son gente muy bonita aquí en Calvillo. Muchas gracias. Y, Sarai, me platicabas hace un momentito que tu esposo, que también se llama José, ¿verdad? Igual que tu papá. Él le ayuda ahorita, pues, aquí a tu papá en el taller. Pero, ¿cómo fue que empezó a involucrarse en este trabajo? Ah, pues, mi esposo ya tenía como 12 años trabajando en fábricas aquí en Calvillo. Pero, pues, sí te llegas a enfadar. Por ejemplo, mi esposo, él rolaba turnos. Era un mes de noche, un mes de día. Y, pues, era algo pesadito. Sí. Y, pues, como que dijo, no, yo ya no quiero, o sea, depender de... Del trabajo de la fábrica. Del trabajo de la fábrica, ajá, ajá. O de estar rolando turnos. Pues, es algo que te desgasta. Te desgasta también mucho. Tan solo el trabajar de noche. Uy, sí. Pues, sí, era algo pesadito. Mucho. Entonces, como mi papá ya había dejado la herrería por su enfermedad, pues, le dijo, pues, ¿cómo ves? Aprende el oficio, ¿verdad? Y, pues, él como que decía, no, es que, ¿cómo voy a vivir de eso? Yo no he hecho eso. Y, pues, al último lo intentó y parece, o sea, sí empezó como que dudando. Pero, sí, sí, la verdad es que sí se le dio muy bien. Le gustó el oficio del suegro. Y, pues, mira. Ahora ya están aquí. Y, ajá, ya agarró el oficio del suegro. Y, ahí está ya también fabricando la rosadera y trabajando la herrería. No, pues, gracias, gracias, Sara. Y, es que, bien, nos vamos a pasar de este lado porque los vamos a ver. Ahora sí que en el trabajo. Ahora sí que haciendo, pues, lo que saben hacer perfectamente. ¿Verdad, José? Sí, pues, sí, mire, este, aquí fabricamos la que es la rosadera. Esto es una muelle, las muelles de los carros. Las camionetas. Ah, uy, también lo trabajan. Sí, de aquí sacamos la rosadera, sacamos tiritas como esta, sí. Sí. Cortamos los pedacitos así. Le voy a mostrar con qué. Con esta bachita que nosotros hacemos, fabricamos también. O sea, que ya se amenazan sus herramientas. Y las tenazas, todo. Y, con esto, aquí la calentamos a rojo vivo. Y, aquí, la pongo yo así y él con el marro le da. Ah, cortamos el cuadrito así y de aquí sacamos tres tiritas según el anchor de la muelle. Ah. Y ya de cada, de este pedacito ya le damos la figura que lleva este. Y ya ahorita vamos a ver cómo ya de esto va a seguir lo que va a hacer ya procesar la rosadera. Ok, porque, bueno, entonces hablábamos hace ratito, ustedes hacen las rosaderas, eh, que, que, bueno, es que hacen varias herramientas, ¿no? Sí. Los talaches. Talaches. Esto, no sé si sean qué es. Este, mmm, ay, vamos agarrándole forma. Esto es una reja de arado con lo que sembraban con yuntas de bueyes o de caballos, de burros. Esto va en la punta del arabo y esto es lo que va a seguir abriendo el surco. Ah. Y estas se desgastan y las traen a que las arreglemos también, que les demos su afilada o les peguemos un pedazo cuando ya quedan muy chiquitas. Mira, esto viene aquí en este. Esto viene siendo, esto es un pedazo de arabo. Un pedazo del arabo. Esto se le pone aquí y esto es lo que va. En el sembló aquí. Y ya haciendo el surco así. No, pues. Con el tirón de los, de los burros, caballos o bueyes. Claro. No, las nuevas generaciones, pues, ni idea, ¿verdad? No. ¿De qué es esto? Sí, mucha gente ya no conoce eso. No, pero las otras generaciones que trabajaron en el campo, no con tractores, sino con las yuntas. Sí. Lo identificaron, no creo, luego, luego. Bueno, pues, es parte del trabajo que hacen aquí José y José. Ay, ¿verdad? Y, bueno, ¿cómo es que se inicia la historia? ¿Cómo es que usted aprende este trabajo? Bueno, es que mis papás fueron herreros y creo hasta mis abuelos también fueron herreros. Yo fui el más chico de mi familia, de mi papá. Yo quedé el más chico y yo seguí la tradición, casi todos. Pero yo soy el que quedo ya en este trabajo. Sí. Entonces, ¿usted vio a su papá hacer todo esto? Sí. Yo lo llegué a ver hacer todo este trabajo. Yo estaba muy chiquillo. Tenía 11 años cuando él murió. Ah. Él se murió nuevo, de 69 años. Muy joven. Sí. De 59, perdón. 59. De 59 años. O sea, no llegó a los 60 años. No llegó a los 60. ¿Y de qué falleció él? Él, yo creo que murió de cirrosis. Ah. Él tomaba mucho y murió de cirrosis. Y yo, yo seguí desde 11 años. Empecé a ayudarles a mis hermanos a echar marraso, a hacer el biles como de peón. Sí. Ah. Y de estar viendo cómo ellos hacían las cosas, fue aprendiendo también a hacerlo. Yo seguí igual la tradición de mis papás. Sí. Ah. Ok. Es que ustedes no batallan, ¿verdad? Todo lo que ocupan, lo van haciendo. Pues sí, sí, sí es complicadito, porque cuando nos das impuesto a usar las pinzas, te trabas. No es tan fácil, ¿verdad? O sea, quieres agarrarlo con la mano porque como le batallas. Pero no. Ah. Acá está lo que van a estar. ¿Es carbón? Sí, es carbón. Es que ustedes todo lo trabajan, pues en caliente, ¿no? Podemos decirlo así. O sea, todo es a base de calor. Sí. Que ahí es donde tienen que ustedes tener mucho cuidado, ¿verdad? No solo en el manejo, sino cuidar sus manos, cuidarlas después del trabajo que están haciendo, porque pues es como quien está cocinando todo el día, ¿no? Sí, de hecho, mira, pues todos estos son marcas de quemaduras, de las chispas de lo mismo, del carbón. Todos estos son quemaduras, mira. Ay, no sé si las alcanza a apreciar la... Bueno, pues la mano está toda suce, por lo mismo, pues que ya... Todo esto sí son puras quemaduras, ¿sí? Son las chispitas que salta lo que es el carbón. ¡Au! Pues sí, pues sí te las quitas, pero pues igual ya sigues trabajando. Al principio sí, así como que ¡ay! Sí, y ya pues, mira, no, pues ahorita bien se da de las quemaduras, ¿eh? Pero pues sí... No, de hecho, es que tiene muchas consecuencias. Este dedo, por eso se ve chueco. Porque este ha recibido muchos que a veces están martillando así, se quebra de aquí así, y como le lleva el martillazo, pega acá y... El rebote. El dedo es el que la lleva aquí encima del fierro. Y a veces está en el fierro caliente al rojo vivo. ¿Cómo? Este dedo se llegó a estripar un montón de veces, por eso quedó así de chueco, mire, si se fijan. ¡Ah! De tanto martillazo que llevó. ¡Oigan, ojo! Pero es así como ya con tanto... No, no, eso ya es... Es que ya es... Ya ni los gajos del oficio dijeron aquel. Sí, ¿verdad? Ya es parte de... Ya es parte de... Pero... No, pero sí duele todo eso. Sí, desde que duele, duele. De hecho, yo me he estripado tus dedos, mira. Están estripados de aquí. O lo mismo. De que cuando estás en... A la hora del martilleo... Sí. Se quebra al cabo, al ras. Y cuando lleva fuerza, pues pega al fierro. ¡Ay, joder! Y es cuando se estripa. Yo creo que sí, casi los ojos lloran. Sí, sí, ¿no? ¡Ay, soy valiente, pero sí duele! Sí. ¡Guau! Y bueno, platíqueme un poquito, don José, porque me decía que ahorita, como está ya haciendo el airecito acá para que prenda el carbón, es un invento suyo, ¿verdad? Es muy pesado de tener que estar bombeando el aire, ¿no? O como quien dice. Ajá. Y usted dice, pues tengo que hacer un invento. Sí, sí, porque... Pues para facilitarnos más el trabajo. Y se le ocurrió hacerlo de esta manera. Sí. Porque me decía que incluso sus hermanos me decían, ¿Eso cómo va a funcionar? O sea... Ellos me decían, estás loco, eso no sirve, eso es como lo que tenemos a ese y es. Sí. Pero ya en ver que yo aquí nomás le daba aquí así. ¡Ay! Y lo hacía accionar y ya calentaba mis fierros bien a gusto. Claro. Pues ya ellos empezaron a ver y dijeron, no, usamos uno también. Y ya de hecho ya todos los herreros usan de estos mismos. De esta forma. De igualitos. ¡Oh! ¡Wow! Y lo oía, pues felicidades porque pues vean qué práctico. Hace ratito me lo comentaba cuando estábamos almorzando. ¿Es el segundo aquí? Sí. Y ahorita ya que lo vemos en acción diferente. A ver, entonces ustedes nos dicen, ¡Ay! Sí sale al rojo vivo. ¡Qué coordinación! Este me siento que lo doy acá. Es para que él ya no le siga dando con el marro. ¡Ah! ¿Qué preocupa a él? Entonces una forma de dar el mensaje ya. Sí, cuando ya dices ya, ya no quiero marraso y ya cuando ya le pega al fierro a un lado. Ya es cuando paro yo. Pero es que aquí no hay que distraerse ni nada, ¿verdad? No. De hecho hay un límite de que tiene que levantar el marro hacia arriba. Pues si lo dejo muy bajito, chocan los dos marros. ¿Hay que manejar una distancia? Es que es una coordinación extraordinaria la que hacen ambos. Y es que se tiene que trabajar rápido, ¿verdad? Sí, porque... Aquí no es... Espérame, voy, voy. Aprovechar el calor, lo caliente. Porque ya una vez que se enfría ya no puede hacerle nada. ¡Eh! Es que es rápido aquí. ¡Guau! Fue impresionante. No, fue una coordinación maravillosa. De veras que te deja así de... ¿Cómo lo hacen? De hecho, él nos ayuda. ¿Que es su hijo? Sí. O sea, que estamos hablando de su papá, una generación, segunda generación, tercera generación, que ya... ¡Guau! ¿Y si te gusta? Sí. ¿Sí? Aquí está su marrito de él. Y es el que usa él. ¿Es el video que veíamos del niño? ¿Sí? No, es de aquel de anuartido, chiquito. Ah, pues sí, era él. Pero era él. Era él. Es que hace rata nos mostraban un video que le tomaron cuando estaba más pequeñito, ¿verdad? Donde ya empezaba a hacer sus... Sus pininos, dicen. ¡Ja, ja, ja! Es que ahora sí que se moldeaba, hace de golpes, ¿verdad? Como nosotros la gente. Igual. Igual. Ahora sí que es puro... Pues puro... Pura fuerza. Cada que le dan... Yo creo que les retumba... El trancazo, ¿no? Hasta... Hasta todo el brazo, ¿o qué? A la hora de empezar a marear, tienes que hacer las manos. Porque si aflojas las manos, te empiezan a salir ampollas. Ah, sí. Y como él que está agarrando la... Lo que es la tenaza. Bueno, nosotros le damos tenaza a las pinzas. Si aflojas la mano, pues te puede lastimar la mano. Te puede hasta retachar. Exacto. Y pues es un punto de que tienes que ir más a estar bien la mano. Para que no te retache y pues no te salgan ampollas. Y ya cuando no cuesta amarazo, ya le da su forma que él quiere. Para empezar a hacer la... Lo que él dice la garganta. Para la rosada. Guau. De aquí sale una rosadera. También. Es un material más delicado este. Porque... Tiene que tener más cuidado con este en alumbre. Si se pasa desde poquito alumbre, que queden como... Entre más amarilla... Son más grados de calor. Son más grados de calor. Y un golpe o algo, se quebra. O sea, hace caldo. ¿Como que se derrite? O lo derrite. De hecho, lo derrites. O sea, que también tienen que tener mucho cuidado el tiempo que se deja ahí. El tiempo que tiene que tener que estar... Tiene que estar bien. Porque si no sale, echa caldito. Pero en el cielo... ¿Dónde está? Sí, o sale ya nada más la mitad del... ¿Sí le ha pasado? Sí. Muchas veces. ¿Sí? ¿Se la va a cumplir? No. Diga, no me lo entretenga. No quiere que... No quiere que le pase. No. Así, miren, cuando no se entretienen, suele pasar. Sí, de hecho, sí. Es que hay veces que viene uno en la plática o algo, se entretiene uno y... Tiene que estar bien atento también en alumbre. Y es que... Ahí está. Lo decíamos aquí, no es de distraerse, pero nada. A veces ya derechas se les cierran. A veces ya derechas se les llegan a quebrar y ya ahí es donde es la pérdida. Ya determinadas. ¿Sí le pasa? Sí, eso les ha pasado. Aquí ya parece un cuchillo. Sí, ya parece un cuchillo. De hecho, su papá de él debe de hacer unos 90 años que empezó a trabajar el papá de él en este oficio. Y así fue enseñando. Entonces, son cuatro generaciones ya. Claro. Su papá llegó a trabajar en cuevas haciendo ese trabajo. Entonces, podríamos decir que era de los que tenían muchísimo trabajo aquí para hacer todo el material. Pero entonces estamos hablando de 90 años de historia, de tradición, de trabajo, de experiencia. Sí. Pero entonces él trabajó como en una cueva, o sea, literal. En una cueva. ¿Literal una cueva? Una cueva, en una peña. Allí llegó a trabajar su papá de él. De hecho, ellos eran de aquí de Calvillo y se fueron para el estado de Huanusco. Estado de Zacatecas, municipio de Huanusco. Y allí se llevó también a mi... Allá fue a nacer a Huanusco, Zacatecas, mi esposo. Por eso no es de aquí de Calvillo. Es de Huanusco, Zacatecas. Bueno, allá nació, ¿verdad? Allá nació mi esposo. Y así siguió. Y hay un ganchito que se llama el caracol. Y allí surgieron las rosaderas del Zapote. Son muy conocidas aquí en el estado de Zacatecas. Ah. Que son esas rosaderas que sigue haciendo él. ¡Uh! Ok. Así es. La historia. Miren, acá nos está mostrando, José, también de un trabajo que hacen... Podría ser que un... ¿Cómo le llamamos? Es una lima, para. Es una de estas. Es una de estas. Si te fijas bien, aquí tiene la rayita, Cira. Ah, sí. Todavía le quedan las marquitas. Las marcas. ¿Y con esa lima hicieron este cuchillo? Un cuchillo de estos. Un cuchillo muy filoso porque ya veíamos ahorita cómo cortaba. Sí, de hecho, Cira. Que siga bien. Si le detienes... Así. ¡Ah! Como si nada. Y agarra un filo bien especial, o sea, muy, muy bueno lo que es la lima. Es un filo muy bueno. Y un material, pues, de buena calidad. Ah. Y, por ejemplo, cuando alguien requiere que le den filo a su material con el que trabaja, ustedes también lo hacen. Sí. De hecho, usamos ya que sea el esmeril o tenostrágulos. Y ahí le está dando la forma ya para lo que es la rosadera. Y le vamos a empezar a hacer la curvita, mira. Es que no está fácil. Todo es a base del golpe, del martillo, del calor. O sea, no, de veras que muchas veces uno ni siquiera se imagina todo este trabajo. O sea, cuando ves, pues, estas herramientas, pues, no te preguntes muchas veces cómo las hicieron. Cómo les hicieron. Muchos dicen que sí, tenemos un molde porque... Sí. Casi, casi, normalmente, quedan de una sola forma o de una sola figura, casi al mismo tamaño. Y dicen, no, tienes molde. Tú dices, no, pues, no, el molde, pues, están... Y ahora sí que ya en la práctica, en las manos. En las manos, aquí. O sea, y te quedan casi de una sola figura, una sola forma. Es dependiendo. O sea, hay gente que sí las quiere más engaruñaditas o más extendidas. Ya dependiendo para lo que les vayan a necesitar. O sea, hacemos de varias porque estas las vendemos a las ferreterías. La vendemos a las ferreterías, ya sea por montón, y ya la gente ya escoge la que les gusta. Pero sí, ya lo estamos viendo. No es con un molde. Es ahora sí que... Y a puro pulmón. A puro pulmón. No, pero me sorprendí ahorita ya verlo cómo ya va agarrando la forma. Ni me imaginé cómo lo iban a ir haciendo. De veras que cuando empezaron ahorita de cero, No, dije, no sé cómo lo vayan a hacer, pero ahorita ya vas viendo cómo va moldando, cómo va agarrando ya, ¿verdad? Y estas son válvulas del agua. Aquí les van a botar. Ahí están, enroscarlas. Quedan bien enroscadas como una rondana o peor, pero a la hora de empezar a leer los marrasos, se extiende como uno quiere. O sea, ya con el martillo le dan la figura, ya están enroscadas como uno quiere. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Cinco años. ¿Cinco años? Bueno, ya de ahí ya no tengo cinco años, más o menos. Que ya está aquí de planta. Sí. ¿Y si se imaginó que iba a durar tantos años acá? Pues no, de hecho yo ni quería. No quería, pero ahora sí que las circunstancias me obligaron. Pero sí les gustó a fin de cuentas. Pues sí, sí. Porque no, de veras, lo repetimos, no es un trabajo sencillo y ya lo estamos viendo el proceso de trabajar con base a calor, ahora sí que a golpes. No, no, no es nada sencillo. Sí, sí tiene su trabajo. Tiene su trabajito. Y todo lo que implica con esto. Son como los ladrilleros de cuenta que pues duras tiempo de no mojarte. O sea, tienes mucho cuidado porque si te mojas al estar trabajando en esto, que te llegas a mojar, luego empiezan las ruimas, empiezan a atorzarte las manos y eso. Sí. Tienes que durar un tiempo en enfriarte para poderte bañar. Hay que darle un tiempecito claro. No, pues este sí es un trabajo de hombres, ¿verdad? Ay, sí, aquí las mujeres no queremos hacerles competencia. Pues de hecho, mi suegra, cuando eran como secretadas, que a él no le ayudaban en la acción, él le tenía las barras para que él la marreara, para hacer lo que la barra. De veras, señora Mario, o sea que sí. Podrían tener así la barra y yo ya que él era echándole más barra. ¿Y así? Guau, no, tiene una esposa bien trabajadora. No, pues hay que trabajar y hay que cooperar. Sí. Ahorita en estos tiempos las mujeres tenemos que trabajar. ¿Qué? No podemos decir, no, yo aquí me quedo. No, 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 hay que ayudar al marido. ¿Qué crees? También yo me iba con él a hacer el carbón al cerro de recién que me casé con él. El carbón, hacer el carbón. Se cortaba la manzanilla y los árboles y se hacía el que hacíamos el carbón. Guau. Como, ¿qué? Me estoy hablando de hace, ¿qué será? Unos 61, unos 51 años. Qué bárbaro. ¿Cómo ve? Es que. Así que trabajos eran pesados, nos íbamos a las 4 de la mañana al cerro, hacer los carbones, hacer el carbón, hacíamos unos saquitos de fijones y los calentábamos allá en las brasas y que el pan, que el refresco y allá nos la pasábamos a gusto. ¿A gusto? Entonces era irse 4 de la mañana. Sí, y regresar hasta las 6 de la tarde a la casa oscureciendo. Con 3 costalitos de carbón. Con 3 costalitos de carbón. No, era poquito, era unos 6. Llevábamos dos burros y los cargaba los costales con unos 3 y ahí veníamos caminando nosotros. Una bolsa de pan, otra de coca y otra de tragas. Bien preparados con su pan, su saquito, su... Pero yo le estoy hablando de 12 años porque yo me casé de 14 años con él. Es que llevaba a su chiquilla al cerro a hacer carbón. ¿14 años? Sí. Era una niña. Sí, estaba yo muy chica. Entonces, cuando me... Pues me fui con él. Ya ve que así se acostumbraba. Sí, pues era... Sí. Sí, se sigue acostumbrando todo. Bueno, y después no les duele la espalda también porque es mucho esfuerzo, ¿no? Pues sí. Sí, ¿verdad? Sí, le duele lo que es las manos. Brazos. Lo que son las canillas también. Se le tiene que dar un cierto... Una cierta... Este, gruesor a todo. Si te fijas bien, está en un solo gruesor toda la sira. Y acá tiene que estar acá más delgadito. Ay, ahí bien. Ay, ahí bien. En lo del filo. Oh. O sea, y todo ahí tienes... Ya cuando ya está bien estiradita, lo que es la cola ya cuando está bien armada ya, se tiene que templar, emparejar que está toda esta sucombatas. Se tiene que emparejar también con el medirio. Ya. Si queda muy grueso lo que es el filo, después batalla más para darles filo o para que corten. Quedan sordas, se dicen que sordas. Y no cortan bien. ¿Cómo va? ¿No se ha cansado mucho? Sí, ¿no? Ya. Ya fue mucho, Martín. Sí, ya. Ya nos falta enderezarle para que la figura y lo que es, ya como le van a poner la cacha. Wow. ¿Hasta cuántas horas es lo más que ha trabajado así? Pues aquí, uno empieza a las 8 de la mañana y después uno dale hasta las... Si hay mucho trabajo, hasta las 4 de la tarde. Ay, caray. Hasta las 4 de la tarde. Dependiendo... Sí. O el aguante, digo, también. No, sí. No, pero es que esto sí está muy pesado, oiga. Y eso es para lo que la... Eso se lo hace de otra forma. Es para la... Para la colita, para la... Para la cacha. ¿De dónde va? Ajá. ¿De dónde va el mango? ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Es truco! Y ya, pues, ahora sí que ya ahí le tantea uno, ¿no? Al largor de lo que es la cacha. Ya se la tantea lo que es la red de la espiga. Entonces, ya está la forma, ya está completa. Entonces, ahorita lo que le va a hacer es otra vez la vuelve a calentar. Sí, para el tiemple. El tiemple. No, y lleva un enfriamiento y luego otro calentamiento para rebajar el tiemple. Porque así como la voy a meter al agua, les voy a explicar lo que pasa si la golpea uno. Ah, ok. El tiemple es como el siguiente proceso. Ajá. Es algo que tiene que ir a fuerza y a otro paso. Sí, sí. Porque si no, no sirve la rosadera. Aunque sea de acero, bueno. No. El tiemple es como el tiemple. Ah. El tiemple es como el tiemple. Y ahí tiene el agua, ¿sí? Uh. ¿Se fijan? Quedó bien blanca. Sí. Blanca, blanca, blanca. ¿Cierto? Entonces, acá se le van quitando colores blancos y va agarrando colores amarillo, moradito, azul. Y ahí se va estanteando para que no quede muy dura ni muy blandita, para que le quede bien el filo. Ah. Sí, porque ahorita como si está blanca, si la llegas a golpear, va agarrando colores. ¿Cierto? ¿Va cambiando? Sí. A ese punto, si la golpeas, la quebras. Ahorita es imposible quebrarla. O sea, pegarle no. No, porque... Si le pego ahí ahorita, así cuando está blanca, vuelan pedazos como pegarle una tostada a esas que le echan a un... Sí. Mire, los colores. Ay, miren los azules. Ese es azul, el amarillo, como entre así. Uh. Pero entonces, ese es como para darle... Ahora sí que más resistencia podría ser. Sí. O sea, ese es el ley que tiene que hacerle a la rozadera. Templarla. Ya como está chiquita, ya no vas a le dar un blanco, así. Ahora sí se le puede golpear porque ahora no es un color. Ya se arregató en el blanco. Sí. Si le veo en blanco, vuelan pedazos. A ver, con uno de los colpitos que le das, en blanco, se quiebra. Esa es la seña de que se halla acero. No. Sí. Al agua. Al pasito, sí. Ah. Si la meta así de estancada, se quiebra también. Se empiezan a rajar. Al pasito, no. Ay. Ahora van a ver lo que es el acero y lo que es fierro, lo que es, que es acero bueno y lo que es, les voy a mostrar eso. Lo que le pasa si, si es acero o si es fierro. No, hasta que ya esté galo, el calón también. Volver a calentar. No, no veo que... Va a ser una pequeña demostración. Cuando esté en blanco. Ok. Cuando la golpeas es cuando se va a quebrar. Y así, bueno, al... Todo el tiempo lo que es la mueve sale de acero. Hay unos fierros que es diferente. Que sí tiene que calarlos uno al empezar a trabajarlos. El fierro nomás dobla. Dobla. El fierro dobla. Que le haga lo que le voy a hacer ahorita a esto. Eh. Dobla nomás, dobla. Se dobla y se dobla hasta quebrar de muchos martillazos. Pero el que es hacer tiene que quebrar al primer martillazo. Al primer martillazo tiene que doblar un pedazo. Ok, listos. Sigue, eh. Ahí está. Ah. Si fuera fierro, dobla y dobla y dobla y hasta... Pero no se parte. Pero no se quebra. Ah. Ah. Y este quebra al primer martillazo. Sí. Porque es puro acero. Guau. Ahí está la prueba, amigos. Tiene que doblar. Ay. Cuidado. Ay, está caliente. Es fecha humus. Sí. Uy, lo tiene que meter así en caliente, ¿verdad? Así en caliente. Porque si la metes en frío, lo que es la cacha... Se quiebra. Se quiebra, truena. Ah. O sea, tiene que estar caliente la espiga. Entonces, ya que sale acá, el pedacito que es suave, lo dobla uno para que no se zafen acá. Claro. Ay. Guau. Y aquí ya lo vas aquí a... Lo desmedir. Y la voy para acá. ¿Cómo ve la almita? No, si es mucho trabajo. Guau. Aquí no se hacen parejados. Ah. No se hacen esos borditos, pero... Eh. Sí queman, ¿no? Esas chifitas, ¿no? Sí. 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 Pero ven sus manos sin protección. Qué bárbara. No, 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 qué bárbaro. No, 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 no. Esta es de otro tamaño, ¿verdad? Esta es más pequeña. Porque me decía que es dependiendo del tamaño que la requiera la gente, ¿verdad? Sí, depende. Yo quiero una chiquita así, yo quiero una más grande, hasta así de grande. Te digo que esta me gustó como para cortar tunas. Sí, miren, es el pedacito que tiene que sobrar para doblarle. Y ahí está el pedacito porque hay que sellarlo ahí, ¿verdad? Esta, no, esta. Esta no es agujería, miren. Estos eran los taladros, miren, se los vamos a mostrar. Cuando no había taladros, ¿verdad, don José? Estos eran los que se usaban para perforar. Para perforar las cachas. Ahorita, bueno, pues afortunadamente ya. Se le venía un chorro de humo, por eso creía cáncer yo en los pulmones. Ah. Se me venían los chorrotes de humo y me los... Pues sí los tiraba todo. Comía. Claro. Ahí está, fácil. Yo estoy ahí. Listo. ¿A quién? ¿Diste que se ponía alma más real? ¿De qué? ¿Leonó? ¿Ahorita que salga la barra? Ahí está ya con el talado. ¿Todo ese humo? Todo malo para los pulmones, ¿ah? Ahí está, ya quedó lista. Ahí está, es para que alma haga cachorros y tunas. Eso es para cortar estenopales, tunas. Ahí está. Y tienes que enfriarla para que lo mismo de la renta, de la espiga, de la arrasadera, no queme la cacha. No la cierre. Ah, por eso la volvieron a... No la queda quemando. Si la dejas así, que se enfrié sola en la cacha, se quema la cacha y se afloja. Se afloja, se va a mover. Por eso es que la metieron al... Para que ya quede al... Así pues ya, que se enfrié sola. Ya no se va a mover. Ahí ya quedó. Para que quede bien fija la cacha. Ah. Esto va a ser una barra. Nosotros vamos atrás, para atrás. Hasta yo me cansé Bueno entonces ahorita lo que estamos viendo Que están trabajando es para hacer una barra Una barra para hacer agujeros Lo que son para las posterías Para los ranchos y así Y este es igual Mismo proceso a base de calor Aprovechar lo más que se pueda Para poder trabajar Lo que es el material El acero ¿Y cuál herramienta es la que lleva más proceso? Más trabajo La rosadera La que hicieron hace rato Eso ya está terminado Nomás es temblarla Y ya son Es un trabajo más sencillo Pues pareciera Es más pesado porque es algo más grueso Sí, sí Pero ya lleva menos procedimientos Porque al otro es irlo moldeando Moldeando, moldeando Y hasta darle La figura de la rosadera Exacto Es darle toda la forma Ahora sí que ya no Pues no hay un molde No hay un molde de la rosadera No Y es que no se puede trabajar en base a un molde ¿Verdad? Y tiene que salir a una cierta A un cierto nivel de caliente Para poder enfriarle Y aquí con el triángulo Se le va tanteando Si le pego con el martillo Vuela Vuela otra vez Como la prueba que hizo El mismo calor Lo que está caliente aquí arriba Va bajando Le va bajando el calor Y aquí uno le va dando Con el triángulo Le va uno tanteando Que no quede muy dura Porque si queda muy dura Se quebra A los primeros golpes Si queda muy blandita Y pega una piedrita Cuando andan haciendo un hoyo Se quebra O se dobla Si queda muy blandita Se dobla Si queda muy dura Se quebra Por eso aquí tiene uno Que irle dando Saber uno cuánto debe De quedar más o menos Porque hay muchos aceros De muchas calidades Sí Hay muchas calidades de acero Entonces tiene uno Que tantear Le viene aquí con el triángulo Que no quede muy dura Que no quede muy blandita Híjoles Y todo eso ya es Con base a la experiencia Que van adquiriendo ¿Verdad? Sí Porque pues Es Debo decir Pero muchas personas Han intentado poner fraguas Enseñarse solos Sí Les ha pasado Que le han dado herramientas Hacia otras personas Y que al primer barrazo O al primer tabachazo Se les quebran O se les doblan ¿Por qué? Porque no saben darle El tiemple Como debe ser Es que para que vean Esto no es nada sencillo Nada Que uno así Que uno ya tiene Pues puede ser que la experiencia Nos pasa a nosotros Sí O sea porque No el acero Como él dice El acero no es todo igual No Hay muchas Calidades de acero Eh Buenas Muy buenas Muy corrientes Y así De veras ¿Ustedes cómo consiguen Todo esto? Esto Pues vamos a los yonkis A los yonkis O así a las chatarreras Ah Es donde vamos Y conseguimos Todo lo que es material Para nosotros Jamás me lo hubiera imaginado Sí Pues hay veces Que hay platitos Así como de fiorito O algo Que dice la gente Bueno Como esto Estos son de Está empezando a entrar El triángulo Facilito Como estos son Son de las trocas De los brazos De las trocas De los carros Ajá Y con estos hacemos Talaches También Con estos hacemos Talachitos Hacemos talachitos jardineros Los abocardamos más Tenemos un fiorra allí Y con eso Los abocardamos Para que entre Lo que es el mango O sea que sí Se aprovecha todo ¿Verdad? Ajá Que todo sirve Se abre Se le quita Lo que es esto Lo de la rótula Sí Se quita Se le quita esto Porque si lo metemos así Como tienen grasa Explotan Ah Ajá Conmigo del carbón Se lo puede botar a uno Y matarlo a uno De un No claro Con la velocidad Que va a botar ¿No? Pero los que traen Grasera No pasa eso Pero hay unos Que no traen grasera Son las que son peligrosas Las que traen grasera No porque se las quito La grasera Ya queda agujerado Ya no pasa eso Ya no pasa nada Ya el calor sale Ok Pero si no se las quita uno Como yo de primero Pues así me pasó ¿Sí? Yo no se las quité Y tronó Porque yo pues yo no sabía Dije No Se cuenta que es un volcán Que explota Avienta todo el carbón Así Qué peligroso Le cae uno hasta En el pespuesto En la cabeza Ay santo cielo Son los riesgos Son los riesgos De este trabajo Amigos Bueno Ese Ya este Ya así Le pego uno Este pedazo Así Lo figurano Aquí así Le dan su figurita Así Y se lo pego uno Aquí y acá Le hace una puntita O hacha Lo que uno quiera Y acá le saca Un fila Y aquí además Al cabo Ya es un talachito Jardinero Ah Ok Bueno Bueno Pues es admirable El trabajo Que ustedes hacen Este sí es trabajo Señores Es Está pesado No solamente Es riesgoso No 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 Qué bárbaros Y luego Está pesado Miren Este es El marro Con el que le dan Y el simple hecho De cargarlo A ver si en día Viene Alma Coronel A ver Nos hacemos A ver Entonces Para ponerla Que le eche Marrazos Para ponerla No No Es que sabe Que si está pesado El simple hecho Como cuánto pesa Son ocho libras Ocho libras Para más gruesos Usamos el otro El de diez Es más pesado Más pesado Esta la técnica Es agarrarlo fuerte Y otra El marrero Tiene que saber Que esto se agarra Aquí así Que así cuesta De acá Pa' qué Pa' que Tenga esto ¿Cómo? Así Porque si muchos Agarran de aquí así Y nunca hacen así Y no hace el trabajo Que debe hacer En el cierre Como lo que Porque no le dan Como eso Entonces se agarra De aquí así Y aquí así Entonces hace esto Y hace uno bien Agusto el trabajo Es que también El marrero Tiene que saber Cómo agarrar el marro O sea O sea No cualquiera O sea Que no tenemos experiencia Usted sabe Y luego No se agarraron un marro De hecho yo Cuando enseño A mis peones Y todo eso Como el que le enseñó Cuando era peón Le tuve que enseñar Cómo agarrar el marro Claro Claro Imagínate ¿Tienes experiencia En marro? Sí A ver Tómalo Ay nada Así no me engañas Porque bueno También vemos Que usted trabaja Es este que Un ¿Cómo le llamamos? ¿Martillo? Es un marrito también Pero también está pesado Sí Es que Depende de lo que uno vaya a hacer Para hacerlo más rápido Que le cueste uno menos trabajo Menos tiempo Es el marro que uno quiere agarrar Ese también tiene Si quiero durar mucho rato Haciendo una rozadera Pues voy a agarrar el martillo Como es No lo peques Este ya está Ya detallitos Ya los finales Facilita Pero para hacerlo No Pero para empezar Le hacerla no Porque está muy livianito No le rinde a uno Y con eso se rinde ¿Y técnica para agarrarlo? ¿También hay? Igual aquí Yo sí ¿A esa altura? Sí Así Muy aquí Pues tampoco Muy atrás No porque se cansa Uno por pesar Porque se carga todo En la muñeca Y muela la muñeca Uno La canilla Sí Y como Ay yo ya estoy Acá aprendiendo De los expertos Muchas veces yo creo que Nos ha pasado De que tomamos un martillo Vamos a darle al clavito Y en lugar de darle al clavito Chucón en el dedo Se siente horrible Sí, tiene que agarrarlo también De una forma que Entonces el error Mucho es porque Lo agarramos que desde abajo Y hay más control Sí, o de por acá O de muy abajo Ah Pues todavía de muy acá Pues no, tampoco Pero no se ve No hace bien el trabajo Porque si está muy aquí No agarra No No hace mucho peso No hace mucho peso La uno de acá Así Miren Más control Más control Ya ven Ahí sale técnica Para cuando vayamos a poner un clavo Y no nos machuquemos También tiene que ver mucho Lo que es la altura del troncón Esto Porque si está muy abajo Se hace muy bien corobado Trabajas en corobado Muy agachado O si te bajas muy arriba No lo puedes dar No, pues no No lo alcanzamos Tiene que dar el braseo Para que siente bien Están los brazos muy arriba Tiene que estar a un nivel que A gusto Ahí Muy alto Y muy bajito Es importante Y debe ser así como A la medida de los que lo van a estar Pues depende del fierro De este que usemos Porque este Esto es una plancha Pero los originales son Y es lo que le iba a preguntar Cuando no había esto Los originales ¿Cuántos aguas son? ¡Ay! ¡Sí! Estos son los originales ¿Los yonkis? Estos son los originales Los hacen de fábrica Este es hechizo Yo lo hice de un pedazo De riel de tren Este yo lo hice ¿De un pedazo de riel De un tren? Estaba Casi de largo así Pero yo lo corté así Para que quedara como Le di su figura Que debe ser ¡Ah! Un lado tiene que quedar cuadradito Y otro lado bien boleadito ¡Eh! Y estos eran los que trabajaban antes Y estos se llaman yonkis ¡Oh! En lugar de esas En lugar de aquel Pero mire cuánto trabajo Tienen ya aquí ¿Verdad? De hecho estos cuchillos Los tren para que les ponga cacha ¡Ah! Pero estas se las pongo De pedazos de manguera gruesa Y quedan como Mejor que ni de fábrica Me imagino Las cachas que yo hago así De estas quedan mejor Que las de fábrica Porque las de fábrica No se quebran O se revientan Porque muchas vienen de madera Muchas vienen de un plástico Muy quebradizo Que se les quebra Y por eso están como están Sin cacha Sin cacha Pero ya se los traen a usted Y ya los arriesgan Y yo les hago la cacha Y según el cuchillo Según la figura Es la cacha que se la hago Y les que Yo traí y se arreglé cuatro Y quedaron muy ¡Oh! Quedaron bien contentos Los dueños Porque les gustaron mucho Como quedaron las cachas Me imagino Y es que sabe Que uno se encariña con sus cuchillos Como que te agarras con alguno Aquí está el material Con que hago las cachas Hablando del material Aquí corto Lo mido más o menos Aquí así Lo corto aquí Así con una pulidora Ya saco los pedacitos Angostitos Como yo los quiero Como va a ir la cacha Y después de que los remacho Con remaches Aquí tengo los hoyos Para hacerles Y aquí le voy a hacer otro hoyo Le hace falta Y les pongo tres remaches Para que queden más macizos ¡Ah! Y ya les doy su pulida Con el disco Y quedan Bien bonitas Bien bonitas Las cachas Como lo dijo usted Mejor que de fábrica Porque es un trabajo manual Y bien hechicito ¡Wow! Pero ¿Cuánto trabajo Tienen ustedes aquí? Es que estos son Horas y horas De trabajo Señores Por eso lo que es Basura para unos Para otros Es un tesoro Es cierto Lo que dice La señora Mari Es basura Para los de los carros Todos Porque ya están quebrados Sí Es basura Pero para nosotros Es bueno Porque de aquí sacamos Calzas Rosaderas Sacamos calzas De talache De tico No se podría uno imaginar Pues yo a veces Yo a veces veía Es pedazos de muelles Y todo eso Y decían No pues yo creo Ya no sirve nada Eso Y muelles De todos tamaños Y esa es tanterita Sí Y luego los resortes Para hacer cinceles Los resortes Son para hacer cinceles ¿Cinceles? Sí Cortamos aquí Los pedacitos ya De resorte De tamaño Creo que era el cincel Sí Tomás lo enderezamos Y las sacamos Ya sea que lo que eran De punta O de filo ¡Wow! Bueno amigos Pues es parte Solo una parte De todos los trabajos Que hacen Aquí en Pues ¿Cómo le llaman? Herrería Fragua Fragua Es fragua ¿Verdad? Porque si es diferente El trabajo que se hace Sí De hecho aquí A los herreros Les nombran A los balconeros Que alcen balconería Ventanas Puertas Entonces son herreros También Pero herrero Esto es esto Y fragua Y fragua Que bueno pues Cuando ustedes ya Escuchen la palabra Fragua Ya van a saber De qué se trata De qué es todo Este trabajo A usted le tocó Sufrir Sí Uno de esos riesgos Muy fuertes Que fue Del cáncer El cáncer Y que fue Por todo el humo El humito Que suerve uno Cuando encaja uno Las rosaderas Todo eso Que se le venía Uno así Por agujer a las cachas Y todo eso Que hoy ya no es tanto Ese problema Porque ya usamos Taladros Para agujer a las cachas Y todo eso Pero todo ese humo A usted le fue Ahora sí que generando Problemitas Que de pronto No supo Hasta que ya le dicen ¿Sabes qué? Tienes cáncer Ay que fuerte ¿No? O sea No sé Lo que ha de haber sentido En ese momento No se imagina Pero es un golpe duro ¿No? El día que me lo dijeron Por primera vez Yo sentía que caminaba Así de alto del suelo Un pedazo Donde yo caminé A llevar mis medicinas Que me habían dado Que las llevaba a una combi Yo sentía que iba caminando Como tanto así Del suelo De la impresión Como que no Porque dije Eso no tiene remedio Toda la gente se muría De hecho en mi rancho Se murieron mucha gente De cáncer También debido a No A diferentes factores Tomaban ahí del Del rancho Un agua que creo Tiene algo que Perjudica también Que es dañosa Para el cáncer Ay Dios Pero entonces Cuando a usted le dicen ¿Sabe qué don José? Pues Acá los estudios Dicen que su problema Es cáncer Y usted dice Tengo que salir adelante Sí Yo me empecé a preocupar mucho Pero al final Le cuentas Dije pues Si tengo cáncer ¿Qué gano con preocuparme? Si voy a morir Nada me gano con preocuparme Porque todo mundo me voy a morir Pensé bueno Pues ya se me llegó Ya se me llegó Pero no Gracias a Dios Yo salí adelante Con medicinas Entonces a lo mejor Que también fue un cáncer No muy agresivo Porque hay varias Tipos de cáncer Porque tenía un hermano Que también fue herrero Ese se murió así De cáncer ¿También? Se murió de Como en términos De mes y medio De que se lo detectaron Nada Porque fue un cáncer Porque fue un cáncer Muy agresivo Le dañó Luego le quitó Todos los órganos Primero empezó Con el pulmón Y luego el pulmón Le empezó a Tenía Quistes alrededor Del pulmón De cáncer Y luego le empezaron A guatear Los demás órganos Y se fue de volada Ya no hubo Nada que hacer Ya no Afortunadamente Con ustedes Fue a tiempo Sí, a tiempo Y no muy agresivo Del no muy agresivo Yo creo ¿Y ya con su tratamiento? Pues sí Aquí estoy Todavía Dando guerra Y haciendo rosaderas No, pues bendito sea Dios Que dio la oportunidad De que usted siguiera Y luego pues Seguir enseñando A las nuevas generaciones Ya lo decíamos ahorita Con su yerno Ahora su nieto también Y que esto continúe Porque es un trabajo Muy noble Muy bonito Sí, a mí me gustó Desde chiquito Desde que mis papás Eran herreros A mí fue lo que más me gustó De toda la vida He hecho muchos trabajos Donde quiera Sé de fontanería Sé de electricidad Y de muchas cosas Y yo a mí Este es el que sigo Y sigo Sí hago esos otros trabajos Pero por ahora Cuando salen De vez en cuando Sí, no Pero de veras Que es un trabajo Que yo digo Que es muy noble Porque es volver A darle vida A algo que de pronto Muchos podríamos pensar Que ya no sirve Algo que dice No, pues esto ya es Un fierro viejo Que ya no va a servir Para nada Pero que ustedes Lo hacen volver A funcionar Que vuelva a servir Para que sigan Dándole uso Eso es maravilloso Sí, sí Otro servicio Aparte Del que ya dio Cuando ya Para lo que lo hicieron Así es Y bueno Lo decían Hace un momentito Es que Es parte Es parte del proceso Porque aún falta mucho Por mostrar ¿Verdad? Fue algo así Como podemos decirlo Rápido Sí, esto fue nada más Barras y una rozadera El recibimiento Que nos hicieron De veras Nos vamos muy contentos Los del equipo De Telepaisa Ay, cuidado Porque está calientita De hecho acá Se siente caliente El recibimiento Que nos dieron Al equipo Fue maravilloso Llegar ahí Con ustedes Y que nos hicieran Sentirnos como en familia Como si fuéramos Parte de ustedes Que nos dijeron Sírvanse Vamos a comer Platicamos súper rico Y luego Pues venir aquí Y todo lo que nos han Platicado de verdad Muchísimas gracias Señora Mari Gracias Gracias por la invitación Que nos hicieron Gracias por los pescados Que estuvieron deliciosos Aquí nuestros amigos Ellos fueron los encargados ¿Verdad? De hacerlo Y de nuevo Pues felicidades Qué trabajo tan bonito Están haciendo Gracias Se llama Dile el nombre de la fragua Sí Por favor platíquenme Bueno es que apenas Le pusimos nombre Apenas lo bautizaron Sí apenas Le pusimos Chispas de acero José Chispas de acero Porque son los José Sí José Pues en realidad Ahorita ya mi papá No se dedica Así de lleno Aquí Pero pues él también Pues como Es un tipo agradecimiento Pues él fue quien lo enseñó Y pues hay que llevar También el nombre O sea no solo de él José Sí Sí Está muy bonito Y bueno Pues si alguien quisiera Mayor información Que quisieran mandar Hacer algún trabajo Algo de lo que ustedes hacen Algún número de teléfono Que pudiéramos proporcionar Es 495-727-4710 Es el mío Ok Y el de usted Pues dígalo El de usted El mío es 495-106-06-30 Ahí está Son dos números telefónicos Donde ustedes se pueden comunicar O pueden mandar un mensajito Un whatsapp Verdad Pueden pedir información Y bueno Pues ahí les darán la cotización Y ahí se pondrán A sus órdenes Y bueno amigos Pues yo espero que les haya gustado Este video Que les haya gustado la historia Les invito para que nos apoyen Con su like Para que pueda llegar A más personas Compártanlo Y también algo súper importante En la cajita Déjenme todos sus comentarios Que ya saben Que los leemos todos Porque son muy muy importantes Y nuevamente Muchísimas gracias Gracias a la familia Serna Y Mercado Mercado La nueva familia Mercado Familia Serna Serna Que me encantó Me encantó el apellido Y bueno pues amigos Así nos despedimos Muchísimas gracias Y los invitamos Para que nos sigan En más de nuestros videos Soy Alma Coronel Nos vemos en la próxima Bye Gracias